Hola chicos, ¿qué tal? Soy Pimbra Navarro, que es Viral de 2019 y llevo el gran día. El día de diseño de sorpresa. Esa es la importancia de tener una buena sorpresa, por eso tenía que votar el grupo por aquí. Y por eso hoy estoy aquí, en Clínica Viral de 2019. Así que los invito a acompañarme en este proceso. Más que satisfecha con el resultado, gracias Viral de 2019. 100% recomendados. Ya saben, para un diseño de sorpresa así, visite Viral de 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.